Hola, Guillermo. Buenas noches. Buena semana para vos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Saludo para todos. Igualmente, que tengan un buen comienzo del mes de mayo. Y hablando de comienzo de mes, hay que hacer un balance de abril, que fue un mes absorbido casi totalmente por la temática ligada con el coronavirus. Y han comenzado a conocerse encuestas que se realizaron respecto de lo que ha cambiado la sociedad argentina a partir de esta situación. La sociedad argentina en su conjunto, pero también desde los comportamientos individuales. Y en este sentido, es muy interesante ver lo que planteó la consultora ADECO, que midió esos cambios que se están registrando en la sociedad, por algo que hay que remontarse al comienzo de la recuperación de la democracia cuando hubo un local patronal, tantos días sin transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Río Cuarto. Y uno de los interrogantes que plantea justamente la consultora ADECO es, ¿qué va a pasar con el transporte? Y en ese sentido, va a haber que seguramente rediscutir el transporte público en la República Argentina. ¿Por qué? Bueno, vamos con estos datos y ya les comento un dato respecto de que podría esta semana volver el transporte a la ciudad de Río Cuarto. Hay negociaciones en ese sentido para que ello ocurra. ¿Qué dice ADECO? Que más de la mitad de los argentinos dejarían de usar el transporte público, así todo estuviese permitido. A partir del riesgo que implica convivir en un ámbito muy próximo, muchos optarían por otros medios antes de viajar en el transporte urbano público. Se refiere, por supuesto, a las grandes concentraciones urbanas, a Buenos Aires, con trenes colectivos y subtes, o a las grandes ciudades capitales del interior, pero también nos involucra a nosotros. ¿Habrá un cambio de hábito en la ciudad de Río Cuarto a partir de esta situación? ¿Menos gente utilizará el transporte? Y si nos acostumbramos a utilizar una vía alternativa a partir de esta situación excepcional, ¿volverá el mismo caudal de pasajeros? Es una pregunta, hasta ahora, que no tiene respuesta, pero seguramente parte de esos comportamientos van a cambiar. No todos, pero muchos, hoy están utilizando vías alternativas, los que pueden movilizarse para ir de un punto a otro en la ciudad. Otra cuestión que preguntó ADECO respecto de las preocupaciones. Bueno, el 32% de los consultados está preocupado por la salud. En segundo orden, por la economía. Ya la economía y la salud compiten. Los buenos números a los que aludían antes en el noticiero respecto de el control de la pandemia, con un promedio de 100, 120, 130 casos, 150, y entre 8 a 12 muertos diarios, manteniendo aplanada la curva del crecimiento, da cuenta de que empezamos a preocuparnos de otros asuntos y no tan estrictamente de la cuestión sanitaria, sino que la economía empieza a pujar en esta pulseada de intereses. Otro dato que revela es que 7 de cada 10 consultados, es un dato muy parecido a lo que sucede en Río Cuarto, se siente más seguro de salir a la calle utilizando el barbujo. Para muchos es una incomodidad, pero igualmente lo utilizan. Y para el 80%, el 80% es vital el servicio de Internet, cómo ha cambiado la funcionalidad de nuestras vidas a partir de esta situación. Un dato de referencia habla de una atomización del consumo. Obligados por las circunstancias, los comercios de cercanía, los almacenes, los mercaditos de barrio, han resignificado su importancia. ¿Perdurará en el tiempo? Bueno, dependerá de ellos. ¿Por qué digo dependerá de ellos? Bueno, porque si se abusan con los precios, como ha ocurrido en algunos casos, seguramente la gente volverá a ir cuando se pueda a las grandes superficies comerciales. Ahora, si se acomodan a un escenario, pueden competirle de igual a igual. Hoy, 7 de cada 10 consumidores volvieron a los negocios de cercanía. El otro dato al que le quiero hacer referencia, antes de pasar al tema puntual de Río Cuarto, está ligado con la encuesta que hoy, hace algunos minutos nada más, una consultora cordobesa, una encuestadora cordobesa, Delfos, dio a conocer de la evolución de las preocupaciones en el mes de abril. Esto es con los cordobeses como fuente de consulta, hacen encuestas periódicas en toda la provincia. Preguntaron respecto de la cuestión del coronavirus. ¿Qué preocupación tenía? En la primera semana, en la primera medición, el 70% estaba preocupado por el coronavirus. La segunda medición, el 67%, y ya en la tercera medición bajó el 53%. Respecto de la actividad económica, su baja, la recesión, en la primera semana de abril, los consultados, solo el 16% manifestaba preocupación por esa situación económica, el 19% en la segunda consulta y el 29% en la tercera consulta. Se mantiene constante el otro eje de preocupación de la sociedad, que es la corrupción. Con lo cual, ustedes ven cómo baja el nivel de preocupación por la enfermedad y sube el nivel de preocupación por lo que está sucediendo con la economía en nuestra ciudad y en la provincia, todo en este último caso. También son consultados riocuartenses a este punto. Y hablando de la ciudad, vamos a dar un dato que es positivo. En medio de tanta negatividad, un dato que es positivo. Y por esto respira tranquila sobre el área, sobre todo el área social de la municipalidad de la ciudad de Río Cuarto, porque ha descendido bruscamente la demanda de alimentos en la municipalidad. Que comenzó siendo, vamos a ver el cuadro respectivo, comenzó siendo una preocupación que ubicó en los momentos pico una demanda de mil llamados diarios, mil llamados diarios al 0800 especial que la municipalidad estableció para aquellos que necesitaban ayuda alimenticia. En algún momento del pico de la demanda se entregaron 800 órdenes de compra por día a esta posibilidad que implementó la municipalidad, mil pesos de consumo en los supermercados. Y en los momentos pico se llegó a repartir 800 bolsones de alimentos en distintos barrios de la ciudad de Río Cuarto. Ese era el escenario que tenía la municipalidad en el pico del cese de las actividades y de la preocupación extendida que implicaba la pandemia. ¿Qué pasó la semana anterior? En rigor de verdad, las últimas dos semanas, en los últimos 10 días. Bueno, descendió brutalmente esa demanda. Ubicándose, por ejemplo, en 10 llamadas por turnos de quienes atienden en los teléfonos de la municipalidad. Un número muy bajo. Y de esas 10 llamadas, solo 3 son altas alimenticias. Es gente que necesita la ayuda del municipio. La mayoría es por consultas ligadas por la continuidad de los planes o gente que ya recibía la ayuda y quiere corroborar si va a continuar en el tiempo. ¿A qué obedece esta situación? Bueno, se combinan dos cuestiones. Una, que ha comenzado a llegar la ayuda del gobierno nacional, dispuesta a través de distintas vías. Se está materializando los hechos. Entonces, la gente golpea menos la puerta para pedir alimentos en la municipalidad. El segundo dato está ligado con algo que es perceptible, aunque no está declarado. Es perceptible que, sobre todo en los barrios, ha aumentado mucho la actividad. Hay mucha actividad que, por goteo, día a día, fue, de hecho, flexibilizando la cuarentena. Y esto ha hecho que mucha gente empezó a volver a tener la fuente de recursos para conseguir los alimentos y no necesita ir a la municipalidad a golpear la puerta. Ambas cosas se han combinado para mostrar estos números tan positivos. Pero en la georreferenciación, y con esto terminamos, que hizo la municipalidad en esta crisis, se ha detectado que hay 4.000 riocuartenses que están fuera de toda ayuda oficial a quienes se los va a buscar asistir con convenios respectivos porque, una vez que pase la pandemia por el COVID-19, vendrá la pandemia económica para la que también tenemos que estar preparados. Así son las cosas. Que tengan buenas noches. Gracias, Guillermo. Buenas noches.